Noche ingresó Kenia Marisol Varela, quien recibió tres machetazos de parte de su pareja Naúm Carrasco, ya que ella no había querido seguir con la relación, por lo que le dijo que si no era con él, con nadie, según contaron sus familiares. Esto ocurrió en el sector del Benque, en Jamastrán, el Paraíso, por lo que fue trasladada en una ambulancia al hospital, del hospital Gabriel Alvarado, aquí a Teustigalpa. A las ocho ingresó Jefferson Cárdenas, quien fue golpeado con una piedra en la cara por sus amigos. Esos no eran amigos, ya que se molestaron porque ya se iba y no quería seguir bebiendo en el sector de la colonia Suyapa. Mire qué amigos, le montaron pedradas, le tiraron piedras, solo porque no quería seguir bebiendo. A las nueve ingresó Edgar Fonseca Vallecillo, quien se accidentó al perder el control en su motocicleta en el sector kilómetro diecisiete de la carretera Aolancho. También a las diez ingresó Walter Llanes, quien se accidentó al perder el control de su motocicleta en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia El Carrizal, por lo que fue trasladado por miembros del Cuerpo de Bomberos. A las once de la noche ingresó Raúl Pineda, quien salió con golpes y fracturas cuando iba de pasajero en un vehículo tipo Paila, que chocó en el caserío de Cofradía en Santa Catarina, en la calle que va de La Esperanza a Marcala, Intibucay. Fue trasladado al hospital para su recuperación. También a las doce, anoche, ingresó Ronald Augusto Gómez. Fue baleado en su pierna por una persona que lo acusa que lo quiso asaltar en el sector de la Libertad Comayagua. Fue trasladado de Comayagua al hospital Escuela. A las dos y treinta ingresó José Jacinto Sánchez. Fue macheteado por personas con las que tomaba bebidas alcohólicas en el sector de Ajuterique Comayagua. Fue trasladado en ambulancia del hospital Santa Teresa aquí a Tegucigalpa. ¡Qué terrible, el guaro! A las dos ingresó Jorge Giovanni Alvarado, quien fue golpeado por asaltantes en el sector del barrio Guanacaste, por lo que fue trasladado por una patrulla de la Policía Nacional que lo encontró tirado en el hospital Escuela. Y a las tres ingresó Santo Daniel Flores. Se accidentó al perder el control de su motocicleta en el sector de Sifuentes. Esto hay en el departamento del Paraíso. Fue trasladado también a Tegucigalpa para su recuperación. Bueno, todas las personas que salen heridas, golpeadas, baleadas, en accidente automotriz.